Recarga, recarga, ¿se aventó? Sí, güey. ¡Ah, güey! Sí, güey, se aventó. De hecho, ahí va, ya. Lo voy a marcar, no lo puedo marcar. Por allá, va, allá enfrente. ¡Ah, lo maté, güey! El misil le dio al güey ese cuando estaba en el aire. No sé si es tener mala suerte, güey.